Estamos en comunicación telefónica con Pablo Aued, concejal del PJ de Necochea, quien por supuesto también forma parte de esta comisión. ¿Qué tal, concejal? Buen día, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Qué tal, Florencia? Buen día y gracias por permitirme llegar a toda tu audiencia. Bueno, gracias a usted. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se vivió esta reunión del día de ayer? A ver, fue una reunión tranquila, fue una sesión tranquila, más allá de que había algunas voces que hablaban de una sesión efervescente, con la llegada de gente de afuera, digo gracias, transcurrió todo con tranquilidad y en paz. Bueno, la sesión del día de ayer, una sesión especial que será en el marco del artículo 249, que prescribe que para calificar de grave o no las conductas que emergen del informe conclusivo, se debe llamar a esta instancia. La semana pasada, el día 16 de enero, la comisión investigadora terminó, Florencia, su labor, y para esto la ley le daba 15 días para generar un informe final o un informe conclusivo. Sí. Así, la comisión investigadora le remitió este informe de casi 200 fojas a la presidencia del Consejo Deliberante y a todos los bloques, y lo único que faltaba hacer respecto a las supuestas inconductas por parte del señor Intendente era calificar de grave desde el punto de vista institucional por parte del seno del Consejo Deliberante. Y eso es lo que se dio ayer. Lo que se resolvió ayer fue calificar de grave todas las conductas que emergen de estos 13 cargos globales, porque, por ejemplo, el expediente más relevante que tuvimos ya una chance de hablar, que fue el de la compra de la paratología, un subsidio de la Nación por dos millones de pesos, tiene un sinnúmero de inconductas. Hay un montón de transgresiones a la normativa, por lo cual es un cargo global, el más importante, pero surge una batería de conductas por parte del señor Intendente que violaron la normativa vigente, ya sea el reglamento de contabilidad, la ley orgánica y demás preceptos que están insertos en la ley orgánica. De esos 13 cargos globales, todos fueron rotulados de graves desde el punto de vista institucional por los tres bloques de la oposición, o sea, por el socialismo, por la unión cívica radical y por el peronismo, por lo cual, que se haya alcanzado la mayoría agravada, los dos tercios, que son 12, en este caso había un concejal de más, para calificar de grave, para poder citar a sesión especial en el marco del 250, o sea, para tratar la destitución, para suspender preventivamente al señor Intendente en virtud de la calificación grave que reciente hacía referencia, y dar por concluida el trabajo de la Comisión Investigadora y ha aprobado este informe conclusivo. Concejal, el pasado 23 de noviembre, cuando ustedes suspendieron a Telechea la Suprema Corte bonaerense, votó a favor de él y permitió que él siguiera con su Intendencia. ¿Cómo cree que va a accionar en este momento? Mira, Florencia, en su momento se lo suspendió, como bien decías vos, al señor Intendente por obstruir el acceso a la información pública, a los expedientes que son públicos. Al día de hoy todavía no nos pudimos hacer de los expedientes, por eso esa inconducta está reflejada en uno de los cargos que allá se calificaron de grave en el decreto que se aprobó por la mayoría que te decía. El Intendente ya prometió ayer, salió en el canal, socialista, en el programa 678. Entiendo que va a ir de vuelta a la Corte en el marco del conflicto de poderes del artículo 96 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene cinco días hábiles para ir a la Corte. Ahora, el mérito para la suspensión es distinto, ahora es por la calificación de grave, en ese momento era por la obstrucción. Y en ese momento él pidió la nulidad del decreto y la Corte le dio la suspensión de los efectos de suspensión, valga la redundancia, la suspensión de los efectos del decreto. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, así reza la resolución de la Corte a focas 39. Así que bueno, nosotros estamos absolutamente tranquilos, Florencia, de que el estándar de razonabilidad y de legalidad, que es lo que la Corte, los tamices que la Corte va a utilizar, estamos absolutamente tranquilos que van a ser sorteados, virtud que se hizo un apego absoluto a la ley, se le cumplieron todas las instancias para garantizarle el debido proceso y el pleno ejercicio de la defensa en juicio. Él pudo producir toda la prueba que ofreció Florencia, contrario a lo que nos pasó a nosotros, que no pudimos citar ni a un funcionario del Ejecutivo, ni siquiera pudimos hacernos de un expediente de los 12, además del 504, no pudimos lograr la comparecencia de ninguno de los funcionarios de ley, ni el contador, ni el tesorero. Así que esto es para explicarte cómo ha actuado el Consejo de Liberate y cómo ha actuado el señor Intendente. Sabemos, concejal, que el próximo 8 de febrero tienen una reunión clave en relación a este tema. ¿Cuáles son las expectativas que están teniendo? Mira, toda la cuestión procesal ya está realizada. Lo único que queda es, como bien decías vos, la sesión especialísima, la hicimos especialísima para distinguirla de la sesión especial del día de ayer de la calificación de graves. Ahí lo que la ley manda es que en esa sesión, para tratar la destitución del Intendente, hay que permitirle el derecho a la defensa, es totalizarse en la norma. Así que, bueno, esperemos que el Intendente se pueda personar en la sala y poder sostener la tan mentada inocencia que él le dice, porque él habla de inocencia y denuncia una suerte de estigmatización por parte de la oposición y ahora está denunciando al propio Grupo Marín y a Moyano y a Venegas y, bueno, no sé cuántos más. Él debería sostener su inocencia con experimentos, con pruebas. Bien. No se ha dado hasta ahora. Sí, se lo escucha a usted como uno de los representantes de la comisión que, si bien se están realizando investigaciones por el accionar irregular de Telechea, pero también se lo escucha de que ustedes están expectantes para las pruebas y que él aproveche el tiempo para que él muestre su inocencia y cómo ha sido su accionar en relación al dinero de la comuna. Mirá, es lo único que dice que no se pudo certificar en los autos el detrimento patrimonial contra la comuna porque el arco en C está. Porque el dinero se devolvió. No es así. El detrimento, el perjuicio patrimonial está reflejado porque se pagó por algo nuevo que todavía no está. Hay un cargo en C usado que está de manera irregular porque ni siquiera hay un comodato que está aprobado por el Consejo Deliberante. La plata que devolvió el proveedor es la propia plata del municipio que él se había cobrado de manera irregular. Así que, el presidente tuvo todas las chances profesionales de poder defenderse. Y te vuelvo a repetir, Florencia, no se pudo defender. Bueno, quedará... Sin embargo, ¿usted lo ve tranquilo? ¿Cómo lo vio durante estos días de gestión? Nosotros hemos pasado algunas informaciones en QM Noticias de que él no nos saca el tema, habla de otros temas, por ejemplo, del turismo en esa ciudad. ¿Cómo lo observa usted? Yo, a ver, él ciertamente ha demostrado una suerte de... A ver, ha tratado de desestimar continuamente lo que emergía del propio Consejo Deliberante. O sea, en su accionar personalista siempre hizo todo creyendo que él, porque la gente lo había votado, lo dijo en la propia interpelación. A mí me votaron para tomar decisiones. Y hasta llegó a decir que el fin justificaba a los medios. Así que poco le importó lo que dijo el Consejo Deliberante hasta el punto que no aplicaba las propias ordenanzas que el Consejo Deliberante sancionaba. Y respecto al sentir, él se ha querido mostrar activo, a ver, activo en el sentido de decir que está generando gestión, pero hay en Cochea, Florencia, un gran descontento con el gobierno nacional y el gobierno provincial porque de la inmensa batería de obras que se ha prometido en la campaña, la remodelación del Puente Escurra, un frente costero por 200 millones de pesos, una nueva terminal de ómnibus, una planta de frentes locales para que queden, un plan de luces para reemplazar todas las luminarias en el Cochea, no se ha hecho nada, absolutamente nada. Hay un paquete de obras de casi 500 millones de pesos de lo cual no se ha empezado nada y la gente está absolutamente descontenta porque no andan los temas que es el clima que se está viviendo por estas horas en el Cochea, un clima descontento en los vecinos. Sí, 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 la gente está muy enojada, muy enojada. A ver, el tema del incumplimiento por semejante cantidad de obras prometidas por el gobierno nacional y el día de hoy que te tengo que decir que el puente colgante, que es un elemento icónico, el núcleo de la Nacochea está cerrado al público. Algo que se prometió que se iba a inaugurar el 20 de noviembre, plena temporada y la gente tiene que pasar por el puente alternativo que es el puerto de Ador Rocha. Entonces, esto me parece que también haya sido una suerte de combustible social que ha generado más descontento a la gente o allá que el intendente quiera hacerse como que nada está pasando. Concejal. Tiene razones, tiene razones, bueno, que las prueben de la Corte. Será finalmente la Corte. Hay que esperar ahora la decisión de la Corte y también hay que esperar esta reunión del mes de febrero. Ahora estamos a muy pocos días que también va a ser decisiva sobre si se destituye o no al intendente el 8 de febrero a las 2 y media para asistir la sesión especial. Concejal, muchísimas gracias por los detalles que nos ha brindado de la reunión de ayer. Nos mantenemos en comunicación si le parece bien porque hay toda una ciudad expectante para ver qué va a pasar de cara a la destitución o no de Horacio Telechea. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Florencia. Lo mismo para vos, ha sido un gusto estar con vos y buen día para toda la audiencia. Muy buen día. Era Paula Webb, concejal del PJ de la ciudad de Necochea brindando detalles de lo que fue la reunión de ayer, esta reunión en el Consejo Deliberante que por el momento volvió a indicar, volvió a votar y volvió a agravar los 13 cargos en contra de Horacio Telechea.